¿Qué significa soñar con fortuna? Soñar con ver la rueda de la fortuna, significa que está dejando, demasiado que la suerte o el azar decidan por usted, se está arriesgando demasiado, debe tomar el control de su destino y tomar sus propias decisiones. Soñarse dueño de una cuantiosa fortuna, generalmente indica que la economía, los negocios andan mal, por lo que debe buscar una pronta y fácil solución. Soñar de hacer una gran fortuna, representa pérdida de dinero a causa de su despreocupación. Este sueño en realidad, muestra los opuestos en la vida, o sea que todo humano, vive sus propios ciclos, unos de buena fortuna y otros de mala fortuna. Algunos autores interpretan este sueño como karma, o sea la ley de compensación, los altibajos de la vida, en consecuencia este sueño, viene a ser una recomendación de calma, paciencia y trabajo intenso para salir de la mala racha. Si esgueñas que tienes fortuna y en la actualidad, eres persona de buenos recursos, significa triunfo. Soñarse adquiriendo una fortuna mediante procedimientos ilícitos engaño, fraude y robo, indica en el soñante natural falta de ética y que en la vida real actúa, o piensa actuar siguiendo, esa conducta deshonesta. Verse recibir herencia o fortuna de otros parientes se asocia a éxito y prosperidad en todo lo que te propongas. Gracias. 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 Gracias.